Sus manos son como las nuestras, pero las suyas acarician de sol a sol los productos de Castilla y León que cada día disfrutamos en la mesa. Su esfuerzo y su entrega, mucho más en estos tiempos, garantizan nuestra despensa. Gracias a su compromiso, a su dedicación, la cadena alimentaria mantiene su ritmo y nos seduce a diario con sus mejores productos. Son nuestros vecinos, trabajadores anónimos, familias humildes y luchadoras que llevan generaciones cuidando de todos nosotros, ocupándose de alimentar al mundo. Por eso hoy queremos darles el aplauso más sonoro a nuestros agricultores, ganaderos, artesanos, bodegueros, apicultores, a todos los empleados de la industria agroalimentaria, de los pequeños establecimientos de alimentación, de los grandes hipermercados, a los transportistas. Porque su buen hacer, su valentía y su constancia tienen que ser reconocidas hoy y siempre. Desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con Asucil, AC Sianget, lanzamos la plataforma Campo de Encuentro para ofertar los productos que hoy no tienen salida a través de sus canales de venta ordinarios. Gracias en mayúsculas. Gracias. 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 Gracias.